Agradezco a todos, a los pacientes, a los padres de familia. Yo sé que en este momento dejaron cosas pendientes en su casa, pero el estar aquí en la escuela, el estar presente, el ver cómo va a ser uno de los programas municipales, ha llevado a las escuelas donde se han implementado enormes beneficios en lo que se refiere a equidad, en lo que se refiere a relaciones de la familia. Este programa, después del modelo de igualdad, es un programa que va a iniciar aquí en nuestra escuela y se va a estar desarrollando durante todo el centro escolar. Es un programa muy importante en el cual nos vamos a ver beneficiados ustedes como padres de familia, los alumnos y nosotros como maestros, porque va a haber diferentes categorizaciones en las que vamos a tener la oportunidad de estar en algunas asesorías. Tanto los niños como los padres de familia y como nosotros los maestros, vamos a estar participando en este programa y vamos a estar cada día, que pase uno de los temas, va a ser un cambio que vamos a ir teniendo en nuestra vida. Y yo por eso, doy las gracias. Gracias.